Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo video programa de Tegras y Conspiraciones Pues bien, vamos a hacer unos cambios en el canal Vamos a empezar a hablar de algunos puntos muy interesantes últimamente nos hemos salido de algunos temas o no hemos tocado temas realmente apasionantes por la situación política que estamos viviendo en México la situación geopolítica que se está viviendo en el mundo pero al final de cuentas creo que todo va interconectado con todo, como es arriba, es abajo voy a empezar a crear videos muy enfocados a cuestiones que se conocen como esotéricas pero yo las conozco más bien como filosofía natural, y a que me refiero, bueno voy a hacer documentales acerca de la tabla esmeralda, su significado, de donde viene que contiene, del mapa de Piri Reis los antiguos mapas de China, vamos a ver también las guerras masónicas que han determinado como el rumbo de la humanidad y cuál es el futuro de la masonería ahorita porque hay una crisis muy interesante ahí dentro que vamos a platicar también vamos a ver en cuanto a filosofía natural vamos a hablar de Cornelius Agripa, de Paracelso, de San Alberto Magno un santo de la, que incluso es santo de la iglesia católica y es considerado uno de los alquimistas más importantes de toda la historia vamos a platicar también de algunas cuestiones muy profundas de la masonería de los rosacruces, vamos a tocar lo que es la cabala a platicar de cuáles son los 72 nombres de Dios cómo influyen, qué otras corrientes existen porque no nomás es lo que es cabala existen diferentes corrientes esotéricas o filosóficas que en un momento dado, todas nos llevan al mismo camino pero son, difieren en cuanto al lugar en el que se originaron por ejemplo está el código de Popol Vuh de los mayas que pues bueno, podría ser semejante a lo que se conoce como la cabala o las runas celtas o vikingas como las conocen algunos no, no, no son, no voy a hablar de cosas de adivinación propiamente sino de su significado en la conciencia del hombre en la conciencia cósmica que es realmente la que importa el hombre no solamente es materia, cuerpo, sangre, tejidos, no es esencia, es espíritu, es fuego, es agua y es aire en nosotros están combinados los cuatro elementos más uno que nos une o sea un quinto elemento y no me refiero al de la película ni me refiero a como a las oficinas cuando hay una isla muchos han de haber visto que hay una isla de cuatro personas y en medio se entan uno y es el quinto elemento normal vamos a hablar de secretos muy antiguos que han sido revelados a través de generaciones ya sea por tradición oral o por manuscritos que se han perdido y que se han encontrado y han estado surgiendo cosas muy interesantes muchos de estos artículos los tienen en la biblioteca del Vaticano otros los tienen en la biblioteca del Congreso en los Estados Unidos otros están en Alemania China también tiene su propia entre otras tiene su propia V51 y tiene también su biblioteca de archivos secretos muy interesantes la tiene Rusia todos los países tienen sus secretos que de algún modo o otro vamos a suponer que la élite occidental no nos ha querido mostrar y por otro lado hay documentos que demuestran o libros que hablan de la manipulación de ciertas élites para controlar el mundo uno de los más clásicos son los protocolos de los sabios de Sion que para muchos es un refrito de un libro que se llama Diálogo en los infiernos entre Maquiavelo y Montesquieu yo he leído los dos y realmente para nada yo creo que son cosas muy diferentes uno del otro está el libro El Retorno de los Brujos el cual ya les platiqué la vez pasada que por cierto en unos días más yo les voy a avisar como el libro está libre de derechos lo voy a colocar para que lo puedan descargar desde mi sitio web totalmente gratuito en formato PDF un libro no tiene derechos entonces puedo hacerlo puedo ponerlo para que lo descarguen y mediten su lectura y voy a buscar que otros libros hay que también sean libres de derechos para ponerlos y algunos manuscritos interesantes para que compartirlos con todos ustedes vienen cosas muy interesantes en este canal estoy trabajando en otro canal con un concepto totalmente diferente espero ya en 15 días liberarlo básicamente vamos a hablar de cuestiones de posicionamiento web de acuerdo a como se manejan en Google como manejar la Search Engine Optimization ese tipo de cosas si estás interesado en posicionar tu sitio web te recomiendo que estés pendiente porque muy pronto te voy a mostrar un canal de cómo trabaja Google y cómo puedes indexar tu sitio y tener tráfico déjame decirte yo soy certificado por Google o sea lo que te voy a decir me enseñó Google y tengo cómo demostrarlo y aparte he sido durante muchos años consultor de inteligencia y negocios entonces tengo bastante conocimiento de cómo se hacen las cosas en internet y bueno es un proyecto alterno este que tengo con Tiencias y Conspiraciones espero que lo disfrutes lo critiques la crítica siempre es bien recibida los comentarios también y pues no nos queda más que decirles que estés pendiente vamos a empezar muy pronto con estos temas yo quisiera que me sugirieran qué tema les gustaría que habláramos primero alquimia pudiera ser alquimia cábala o bien vamos a poner otro tema códices antiguos cualquiera de esos tres espero que ustedes me sugieran de cuál empezaremos a hablar y al hablar códices antiguos me refiero al hermetismo a lo que a las enseñanzas de Hermes Tindimigisto ustedes me dicen con qué quieren que empecemos ustedes son el auditorio son el público y ustedes son los que al final de cuentas mandan yo soy Poncho les agradezco mucho que hayan visto este documental y nos vemos en el próximo video programa muchas gracias hasta pronto y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.